Bueno, ahora regresamos a WK Quintimus con Eliezer Molina Pérez. Pérez. Oye, Eliezer, ¿tú bailas? Sí. Estamos cambiando drásticamente el tema. Sí, sí, salsa. Salsa. ¿Te gusta bailar salsa? Me encanta la salsa y estoy tratando de aprender a bailar bomba. ¿Ah, de verdad? Sí. ¿En San Sebastián? No. ¿Acá en San Juan? Ajá, acá en Loíza, lo he practicado. Digo, ya en todas partes. Yo voy mucho a La Perla, donde los viernes hacen este tipo de actividad. Cuando puedo voy, igual en Rincón he tratado de balancearme dentro de todos los sectores que la practican y me encanta. Te encanta. Me fascina. ¿Vino, cerveza, tequila, ron, pitorro? Yo puedo beber una que otra cerveza, pero no me gusta, como que me empancinan. Puedo beber algo de vino y bebo, me gusta más lo de aquí, el ron me gusta. O sea, puedo darme uno que otro whisky, pero ya está. ¿Fumas marihuana? Pues mira, he fumado marihuana, sí. ¿Fumas? ¿Fumas? Sí. ¿Tienes la licencia de cannabis medicinal? Seguro que sí. Y desde antes de darle la licencia, ¿también la usabas? Claro. Sí, yo creo que es parte de la evolución. En un momento donde te condenaban por hacer algo, ahora resulta que tiene unos beneficios y que por una receta y una licencia, entonces uno la puede usar. Que me parece que es algo que hay que traer en contexto porque ahora el rico fuma cannabis y el pobre marihuana. Y el que no tenga un poder económico no puede, entonces, cultivarlo, cosas así. Yo creo que hay que abrir la mente, ¿no? Ya y acabar con eso. ¿Qué te falta por hacer que no has hecho a nivel personal? A nivel personal yo creo que yo me completé. Me parece que un deseo es poder descolonizar mente. Eso es lo más que anhelo porque yo creo que con el ejemplo que le he podido dar a mis hijos, cuando ellos sean adultos, sabrán que papá luchó por tener un mejor país. ¿Y qué tú le dices a las personas? Están los que te quieren y tú tienes muchos seguidores jóvenes que has logrado entrar a la mente de los jóvenes y también de los adultos. ¿Qué le dices a las personas que dicen, ay, ese hombre, los haters, lo que habla es basofia, como dicen en la calle, lo que dice son disparates, mira cómo falta el respeto, no tiene sentido, lo que le gusta es protestar todo el tiempo. Bueno, que tienen que verles resultados. Ahora mismo en Puerto Rico se están liberando las playas para todo el mundo y eso no se gana con simpatía. Lamentablemente hay que entrar al calentón para uno ver que esto es una guerra. Entonces, en la guerra, pues uno se tiene que defender y nosotros ahora mismo vivimos en una amenaza constante que nos están quitando nuestro país y yo quisiera estar todo el tiempo sonriendo, irme por ahí, hacer columna y decir, mira, esto está bonito, pero no lo está. Entonces, pues son cosas que uno tiene que trabajar y las personas que piensen que eso es altanería, que eso es un grito, pues aquí yo veo que todo el mundo celebra la independencia de México, la independencia de Estados Unidos y a todos le llaman el grito de independencia. Entonces, en Puerto Rico tú no puedes gritar. Yo le digo a esta juventud que no emulen las acciones de lo que fracasó. ¿Y qué eran las acciones de lo que fracasó? Los tipos estos con corbata, hablando bonito, hablando pasivo, diciendo que soy un hombre de Estado y después nos quebraron, nos sacaron del país. Pues esas son las cosas que no pueden emuler. Y si rescatan nuestras playas y nuestros recursos naturales es altanería, pues somos altaneros. ¿Qué ha sido lo más triste que te ha ocurrido a ti? Y no a nivel político, a nivel personal, en tu vida. ¿Lo más triste a nivel personal? Yo te diría que tenías que saludar a Georgie Navarro hace como dos semanas. No político. Pero es que fue a nivel personal porque estaba caminando. Pues mira, a nivel personal, fuera de lo político, que yo creo que todo es político. Esa es una definición que uno tiene que trabajar. Pero ver a mi gente e irse del país. O sea, a nivel personal. O sea, la muerte de un familiar no te entristecido, de una mascota no te entristecido. La muerte de un familiar. Cuando trataste de obtener algo, tampoco. La muerte de un familiar y de una mascota es no volverlos a ver. Y yo veo familias que se rompen y no se vuelven a ver. Y a mí eso me afecta. Entonces, yo creo que la felicidad uno tiene que aprender a definirla dentro de los conceptos de un entorno y no de individual. Y a mí me afecta cada vez que yo veo una familia que sufre y que se rompe. Y a nivel personal, a mí eso me afectó mucho. Ver como ya no quedamos ni tres millones y veo gente llorando en Navidades. A mí eso, pues, me chocó mucho. Mucho. ¿Y tus hijos, cuando estás con ellos, los ayudas a estudiar? ¿Les das mucho de política? ¿Qué le enseñas? Sí, ellos saben demasiado, mi hijo. Yo quisiera que tú los conocieras. Tú mismo vas a decirle, esto no puede ser. Mi hija, cuando tenía, creo que eran cinco años o cuatro años, está en la escuela y le van a dar una charla a los niños y le dicen que aquí va a venir una persona y quien llegó fue Beatriz, la esposa de Ricardo Rosselló. Ellos estaban en campaña para la gobernación. Él no era gobernador. Y la maestra dice a los niños, aquí va a venir una persona a dar una charla. Cuando entra Beatriz Rosselló, la maestra le dice, ella es Beatriz Rosselló, ¿ustedes saben quién es ella? Y mi hija, que tenía como cinco años, le dice, sí, esa es la que viene a robarle a los chavos a nuestros papás. Y la maestra le da pacho, entonces nos llama y nos dice, mira que tu hija dijo eso. Pero al final la historia le dio la razón. Entonces son cosas, me dio risa. ¿Pero por qué esa niña sabía eso? Pues porque ella viene con una base increíble. Mi hijo tiene seis años y él canta la música de Juan Riestra, que para mí, te lo estoy diciendo hoy, va a dejar un legado en este país que yo sé que muchos no lo conocen. Pero ese señor pronto va a dejar un legado en este país y ellos la cantan. Y a mí me fascina eso. ¿Le tienes miedo a la muerte? No. No, 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 no. Al principio cuando niño me cuestionaba mucho. ¿Por qué yo me tengo? ¿Por qué mis papás se tienen que morir? Fue algo que yo tuve que trabajar mentalmente y poco a poco uno pierde el miedo. Pierde el miedo. Entiende cómo ya es la vida. ¿Piensas que hay otra vida después de esta? No. No, uno se va y se acabó. Somos todos un entorno natural que todo tiene vida y todo muera. Y no eso tiene que aceptarlo. Y no dejarse manipular por teoría que no hay forma de probarla. O sea, que no crees que vas a ver a tus familiares cuando muera. No crees en la resurrección. No, 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 no. ¿Crees en Dios? Bueno, depende de cómo lo definas. Pero si me vas a hablar de que existe un ser supremo que creó todo esto, no, yo no creo eso. Eso, no tengo cómo probarlo que no fue así. Pero tampoco nadie me puede probar que sí fue así. ¿Y cuál otra definición hay que tú entiendas? No, yo no sé. El día que el ser humano descubra dónde salió, ese día ya no tiene que pensar nada más. Me parece que son cosas que no... ¿Cuál tipo de Dios crees en un ser supremo? No, 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 no. No creo en... ¿Practicas alguna religión? No. Vengo de una familia católica. ¿Eres ateo? Vengo de una familia católica, pero no, yo no creo en nada de... Que yo no pueda aprobar. No creo en nada de eso. Ok. ¿Eres supersticioso? No. Ni signos de odiacales, ni nada de eso. Yo nunca he tenido, no, ni veo series de Netflix, ni cosas así. Yo no... Siempre trato de leer libros o ver cosas que ayuden al crecimiento del pensamiento. Siempre. Siempre. ¿Y eres maniático? Sí. Sí, tengo mis manías. Yo creo que todo el mundo tiene sus manías. ¿Tú crees? Pero sí. Pero sí, maniático, el café tiene que ser negro. Yo no puedo ver eso de un café con leche. ¿Qué es eso? Eso es como comerse un pastel con ketchup. El café es café. Es negro. Y yo voy a ir a los sitios, yo voy a pedir un café y que me den café con leche. Yo no te pedí café con leche, yo te pedí café. ¿Y qué otra manía tienes? Tengo... No me gustan los aviones. ¿No te gustan porque son feos o no te gustan porque te dan miedo? Porque cuando uno entiende la física, sabe los riesgos y las consecuencias de los que se exponen. Y tú sentarte ahí en el avión para ver a esta persona, decirte, aquí está el salvavidas, aquí está... ¿Qué demonio? Si cuando eso se estrelle, no te salva nadie. O sea, que le tienes miedo a los aviones. Le tengo a las alturas, pues no soy ni a la velocidad. A mí tú nunca me vas a ver en un vehículo hacia esa velocidad. No hay forma. Son cosas que yo entiendo que el resultado puede ser fatal. Entonces, pues no, no, no me... Pues le tienes miedo a los aviones y a las motores a la velocidad y a la altura. Sí, sí, yo fui los otros días a New York y me monté en el avión. Pero le tienes miedo a la muerte porque no quieres que sea una consecuencia fatal. No, lo que no quiero es provocarla yo. Si yo puedo extender este periodo, pues... ¡Ay, a los rayos! ¿Estás listo para morir? Sí. Pues entonces no tienes que tener miedo. Lo que pasa es que no lo voy a provocar. ¿Por qué? Porque tengo que asegurarme. Pero eso es provocar, eso es salir de Puerto Rico, ir a otros sitios y disfrutar. Pero puede ser en barco. Yo me monto, pero voy. Tú ves que todo el mundo durmiendo y yo en tensión. Yo no sé cómo la gente puede dormir en un avión. No entiendo eso. Y es algo que son problemas que tengo, yo lo sé, yo lo sé. Pero inseguridades. Eso es todo, uno no es perfecto. Ajá, pero puedo lidiar con ella. Uno puede ser vulnerable. ¿Eres vulnerable? Todos somos vulnerables, pero aprendí a no llorar. Es algo que he ido trabajando porque me di cuenta que cuando uno hace esto, pues entonces pierdes tiempo para combatir la injusticia y te sumerges. Y a veces eso es lo que tratan los sistemas de afligirte. Y yo trato de todo el tiempo estar contento y vamos para adelante. Por eso siempre digo para adelante, siempre para adelante. Usted no se puede detener a pensar ni a llorar. Pasó algo, pues aprendemos de donde caímos, nos levantamos y eso es lo más bonito que tiene perder. Cuando tú pierdes, tú aprendes a qué no brinda un resultado esperado o positivo. Pero cuando uno siempre gana, aunque lo estés haciendo mal, nunca vas a poder ver los desperfectos de las acciones que tú estás haciendo. ¿En tu casa te enseñaron eso o tú llorabas? No, yo lloraba. ¿Era llorón? No era llorón, pero muchas veces... Que no hay malo ser llorón, yo soy llorona. Sí, pero por ejemplo... Lo que le dicen así. Y eso es bueno, eso libera. Pero por ejemplo... Parte de la liberación del cuerpo. Sí, pero mira, cuando yo practicaba artes marciales, te dieron un golpe y tú lloraste por el golpe. ¿Qué lograste con eso? No te pongas a llorar. Defiéndete. Eso te enseñó tu maestro o tu sensei. Ajá, aprende a defenderte. Exacto, aprende a defenderte. Y ese dolor, pues no llegará a ti. Y son cosas que hacemos y que hemos practicado. Vuelvo y te digo, me gusta el programa este que durante décadas ha difamado a las personas y se ponían a llorar. Si tú te fijas, durante mucho tiempo el triunfo de esta persona fue hacer llorar a las personas. De momento se encuentra con alguien que le voltea la estrategia hacia atrás y lo tenemos llorando. Entonces, pues, funciona. ¿Qué? Llorar, hacer llorar a los demás pero tú no llorar. Aplicar el que no te detengas a llorar y combate. No estés todo el tiempo en la defensiva, aplica la ofensiva y que la otra parte entonces entre en defensiva y estás ganando. Pero para eso no pueden llorar. No pueden llorar. ¿Qué te ha dado más felicidad en el mundo? ¿Qué me ha dado más felicidad en el mundo? No me digas nada político ahora, por favor, para que los radioescuchas y los que no ven Facebook Live. ¿Qué me ha dado más felicidad? Te lo voy a decir. Sí. El nacimiento de tus hijos. El nacimiento de mi hijo fue algo brutal. Esa sensación de... Espectacular, ¿verdad? Cuando tú ves tú... Te cambia la vida. Que tú creaste eso. Te cambia la vida. Que uno crea eso. Pero lo más que me ha dado emoción es ver que los puertorriqueños comienzan a amar los recursos naturales de su país. Nosotros vivimos en un lugar que nunca nos enseñó tener ese sentido de pertenencia. Y yo vivirlo ahora y verlo. Me encanta ver los niños sonreír jugando en la playa. Me encanta verlos sonreír en un bosque. A mí me fascina eso. Que se sienten en un árbol a contemplar la naturaleza. Yo estoy viendo eso. Ese cambio lo estoy viendo. Y yo vivo muy contento y orgulloso por eso. Porque yo sentí que en un punto en la vida lo traicioné cuando me fui a estudiar ingeniería civil. Y desarrollé proyectos de construcción. Entonces yo ver ahora que las herramientas que uno aprendió las aplica para poder generar un balance. Y que eso está pasando. Brutal. Brutal. Eliezeri, ¿y cómo es una cena romántica contigo y tu esposa? ¿Tú se la preparas? ¿Ella te la prepara a ti? ¿Tienen cenas románticas? Yo aprendí a cocinar. Entonces es uno de mis defectos. ¿Tú eres el que cocinas en la casa? Sí. ¿Y ella no cocina? Sí, ella cocina. Pero entonces como le gusta la comida mía, pues entonces me tocó cocinar a mí. Pues qué bueno, ese es divino. Porque imagino que ella hace otras cosas. Ahora, pues, tenemos que balancearnos porque ella, yo estoy mucho tiempo afuera. Pues ahora ella cocina, entonces pues, pero generalmente cuando vamos a hacer algo para nosotros, cocino yo. ¿Y qué le gusta de tú? ¿Qué le gusta que tú le cocines? Bueno, le gusta todo, pero le gusta mucho. O sea, a tu esposa. Por eso, le gusta mucho, nunca se me olvida una langosta que le hice, que eso a ella, pues, le fascina. Le gusta cómo hago los pescados, le gusta todo, yo cocino. ¿Cómo se llama? Sheila. Sheila. A ella le gusta, le encanta. Ah, pues qué bueno, qué bueno. ¿Y a los nenes o a la nena? Pues mira, desde pequeño, mis niños no comían baby food. Nosotros les preparábamos siempre las vianditas y yo cogía con un bacalao y se lo guisaba con la viandita, se lo majaba. Y ellos, pues, han aprendido todo eso. Ahora, con el ajetreo y el tiempo, que es algo que no me gusta, pues han caído en otro tipo de conducta alimentaria, como la pastita con queso. Yo odio que le den pastita con queso a los niños. Eso es algo que, igual la pizza, pero... Ay, tan rica que es la pizza. Si no, fascina, pero... Y uno puede hacer una pizza en la casa. Pero si a un niño, tú desde pequeño, le creas un hábito de que se alimente con este tipo de productos que sean saludables, no caemos en eso. No son vegetarianos, comen carne. De todo. De todo lo que se presente. Menos el coliflor. Yo, el que come coliflor, yo no entiendo qué hace en la vida. Porque de hecho, lo que le eche sabe a coliflor. Ay, Virgen, a mí me encanta el coliflor. No, yo le puedo echar lo que sea y sigue sabiendo coliflor. Es algo que no puedo. Y me gusta el pastel con ketchup también. Y el café con leche. Así que, mira, esas manías tuyas están mal. Ve lo que te digo, eso es pastita con queso. Ay, mira, por favor. ¿Y le echas azúcar al café? Dependiendo del café. Eso es veneno, el azúcar. Así que ahí va mal, va mal. Si hay un buen café, como el que nosotros hacemos, que es un café arábigo, a una buena altura, pues genera unas notas dulces que tú no necesitas entonces un endulzante. Pero si utilizas algún tipo de café que tenga tipo de café robusta, te vas a dar cuenta que es un poco más amargo. Y entonces ahí uno tiene que endulzarlo algo. Oye, Lecler, ¿te has tirado en paracaídas? Si te digo que le tengo miedo a las alturas, me muero. Sin haberme tirado ya yo, con respiración así en la... Quería saber qué me ibas a decir, si sí o si no es. No, me muero. Yo no puedo hacer eso. Yo no nací para eso. Yo aplaudo a los que se atreven a hacerlo porque yo eso no. ¿Te has hecho botox? ¿Te has hecho alguna cirugía? No, no. Evite las canas. ¿Te pintas el cabello? No, lo dejé que se cayera, mira. Me estoy quedando calvo, entonces no me salen las canas. Es chistoso. Es un método. Pero no, no, yo no. ¿Eres por haciendo chistes? No. No. Bueno, la gente se ríe por cómo hago las cosas, pero de vez en cuando me los tiro, señora. Tírate uno. Estamos de noche. Te voy a dar un chiste entonces. Digo, no puedes decir malas palabras. No, no. Ok. Va a ser el tipo de adivinanza. Va a una guagua. Va en una guagua. Yo no te voy a contestar más nada. Va en una guagua. El Ángel Pérez, Elcano Delgado y el alcalde de Trujillo Alto. ¿Quién guía? Eso contéstalo tú porque adivinan, si yo no lo voy a contestar. ¿Quién guía? No voy a contestar. Yo estoy así. El FBI. Ok. Son cositas que uno, pero depende en el contexto como uno lo haga que lo diga. Los hijos míos se ríen mucho con eso. Pero sí. Es claro que se van a reír. Mi papá se pasa haciendo chistes. Sí. Los más mongos del mundo. Más mongos que el señor este que tienen en la televisión. Pero uno, me gusta verlo. Me gusta. Eliezer, ¿ha sido infiel? No. ¿Te han sido infiel? Sí. ¿Parejas? Bueno, depende cómo uno defina todas estas cosas, pero hemos vivido todo en la vida. ¿Qué le dices a las personas? Bueno, ya lo dijiste lo de llorar, pero ¿qué le dices a las personas que pasan por momentos así difíciles? ¿Cómo los pueden manejar? Gente que pasa que se deprime. Muchos jóvenes hoy en día se deprimen. Y hoy en día está bien en boga, lamentablemente, digo, y antes también las pastillas. Me preocupa mucho eso. Puerto Rico tiene un problema de salud mental bien grande. Y yo le digo a las personas que traten la interacción con la naturaleza. La naturaleza brinda felicidad. Nosotros somos un ser natural. Entonces, a veces todo lo que socialmente vivimos nos afecta y estas personas no manejan las emociones de una forma normal. Y yo les aconsejo que vayan a la playa, que vayan a los ríos, que salgan del estrés social todo el tiempo con los recursos naturales que los van a ayudar. Y que si en algún momento tú sientes que tú te deprimes porque una persona dice o hace algo y a ti te afecta, pues todo lo contrario. Si están haciendo o diciendo algo de ti, es porque lo que tú estás haciendo impacta. Y nosotros somos un ser de luz que brinda felicidad. Así que no se depriman. No creo que llorar ni encerrarse sea la solución a los problemas. Es enfrentarlo. Y si ganamos, ganamos. Y si perdemos, perdemos. Pero enfrentarlo. ¿Qué es lo más que te pone nervioso? Lo más que me pone nervioso es que me vas a decir, no entres en lo político. Claro que te voy a decir eso. Dios mío. No, yo te diría que lo más que me pone nervioso es que perdamos nuestro país como lo estamos perdiendo. Vuelvo y te digo, es que es político. Aquí hay una definición bien errónea. Una cosa es la política partidista y otra cosa es la política. Y todos los elementos sociales del desarrollo humano envuelven la política. Y la política bien ejecutada redunda en el beneficio de toda una sociedad. ¿Qué parte de tu cuerpo es la que más te gusta? Es que no se ve. ¿No se ve? Sí. ¿Qué es el talón ahora mismo que ve el cerebro? El corazón. El corazón. El corazón es un músculo. Eso también es un ideal. Pero no se ve. Y se siente. Entonces cuando uno tiene un corazón noble. Noble. ¿Entiendes que tienes un corazón noble? Sí, sí. Yo vuelvo y te digo, a mí me afecta lo que a ti te pasa. Y si yo te veo a ti que de momento sale a usted, perdón, ¿verdad que le diga? No me puede decir tú. Te veo y sale algo sobre usted y cosas. Pues a mí, a mí me afecta, ¿no? Creo que no. Mucho. Si reencarnara un animal, ¿cuál sería? Si reencarnara un animal, ¿cuál sería? Me gustaría ser un escorpión. ¿Un escorpión? Sí. ¿Pequeño, grande? No importa el tamaño. Eso ya está demostrado. Pero me gustaría ser un escorpión. ¿Quieres que te pregunte por qué? ¿Por qué? No, no. Pero si lo preguntas, pues para picar a dos o tres por ahí que se pasan haciéndole daño al pueblo, pues, de lo vea. Eliezer, ¿y cómo te gustaría ser recordado? No, no pienso en eso. Pero sí pienso en que si nosotros podemos dejar un legado de identidad, eso me gustaría. Que dentro, pues, si algún día pasara algo que dijera, mira, de las personas que han luchado por la identidad de un pueblo, pues, yo creo que eso me lo enseñó a mí, Filiberto Hedarrío. El que lucha por su libertad, se la merece. ¿Vas a correr para gobernador nuevamente en el 2024? Eso depende, porque lo que nosotros hacemos agota. Entonces, destruyen imágenes. Mira, no me han fabricado casos. Catorce años de cárcel me querían. Son cosas que por ahí andan, creo, otra vez tratando de citarme para el tribunal. Alguaciles, para arriba, abajo, detrás de mí. Entonces, no sé hasta dónde llegue esto, pero unos luchan y otros se acomodan. Y yo quiero que me recuerden como las personas que luchan. No como los que se acomodan. Eso es bien importante para mí. ¿Qué piensas de los partidos, por ejemplo, del movimiento de Victoria Ciudadana? Bueno, yo tengo, no me eches a pelear con la gente de Victoria Ciudadana, porque tengo gente buena que quiero mucho dentro de Victoria Ciudadana. No, yo no te estoy echando a pelear. Pero no me gustan las estructuras partidistas. Yo creo que ha sido el error de la democracia, que las personas tienen que aprender a seleccionar a los individuos por sus capacidades personales y particulares. Y no por una estructura partidista. Ha sido el daño más grave que este país ha sufrido. Por ejemplo, Victoria Ciudadana postuló una señora para comisionada residente. Que ahora todo el mundo ha visto la calidad de persona que es. Pero sacó un montón de votos porque a la candidata de la gobernación le decían que votaron por ella. Esos son los errores que traen los partidos. No gustó o no. Y si tú tienes una persona que está clara en sus pensamientos, dale la oportunidad. Que fuera de líneas partidistas, va a trabajar por el pueblo. Pero eso hay que cambiarlo. Yo no puedo estar en un partido político. Yo podría decirle a la gente, voten por estas personas aunque tú no los conozcas. Porque este es el partido de nosotros. Eso es una aberración político-partidista. Si pudieras cenar con algún personaje histórico, ¿con qué personaje o personaje cenarías? Don Pedro Albizu Campo es mi estandarte, ¿no? Pero me gustaría haber tenido algún tipo de plática con mucha gente. Yo te diría que Don Pedro Albizu Campo es la persona que yo... ¿Y tu fantasía inconfesable? ¿Una fantasía inconfesable? Pero es que no te la puedo decir porque es inconfesable. Sí, pero la puedes decir porque hay permiso para decirla ahora. Mi fantasía es ver un pueblo libre. Libre de pensamiento. Va a ser bien bonito poder ver eso. Y que de aquí a 100 y 200 años la gente pueda disfrutar de las playas y de nuestros recursos naturales. Porque un día como hoy, eso se ganó. Se ganó luchando. Se ganó luchando. No poniéndose una corbata y diciendo, de aquí a cuatro años vota por mí que esto va a mejorar. ¿Te has puesto corbata? Es que yo no entiendo eso. ¿Qué hace en el cuello? Si te da mayor for... Yo no entiendo. Si fuese por mí, Verónica, yo vistiera todo el tiempo en pantalones cortos, en sandalias y en camisas de flores de playa. Yo creo que si fuese por cualquiera, todo el mundo vestiría cómodo. Pues entonces... No hubiera maquillaje. Gracias. Sí. Porque cuando las personas ven a alguien, en este caso de la política, y te dicen, un hombre de Estado tiene que estar bien presentado, te está engañando. A nadie le gusta tener la cosa esa que te aprieta en el cuello. Se está vistiendo así para cumplir con unos estándares de la sociedad para que tú creas en él. Eliezer, ¿cuándo fue la última mentira que dijiste y a quién? ¿La última mentira que dije? Yo no me acuerdo así de... No me acuerdo. Pero juego con la mente de mi hijo, naturalmente. Por ejemplo, si no quieren hacer algo, no vas a tener el cumpleaños. Va a tener el cumpleaños. O sea, pero pues... Son cosas que uno trabaja así, pero... Así de acordarme, no. No me acuerdo. No me acuerdo. Mira, y si fueras inmortal y pudieras hacer lo que tú quisieras y no fueras castigado, ¿qué harías? Si fuera inmortal y no fuera castigado. Pues no sé. Venga. Yo creo que la primera vez que haces una pregunta no tengo respuesta. No pienso en eso. No. Yo no quiero ser inmortal. No, yo quiero cumplir con mi etapa y pa'lante. Bueno, muchísimas gracias. Acabó el tiempo. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Andy. Un abrazo y gracias por este espacio diferente. Gracias. Hasta aquí está Edición de Valuca Guindimus. No se pierda la próxima. El próximo miércoles a las 8 de la noche. El próximo miércoles a las 8 de la noche. Gracias. Gracias. El próximo miércoles a las 9 de la noche.